Existen sueños difíciles de cumplir, pero no hay imposibles. Una muestra de eso son aquellas jugadoras que por vivir en una situación vulnerable, participaron en alguna edición de la Homeless World Cup y ahora pueden presumir de jugar en la Liga MX Femenil. En entrevista con Otimex, Heriberto Espejel, quien desde 2010 participa como director técnico de la selección femenil mexicana Street Soccer, señaló que con la reciente apertura de la Liga Femenil MX, se abrió la posibilidad de ser un semillero de jugadoras que han pasado por los torneos de la Homeless World Cup. Da mucho gusto que después de haber pasado por aquí, ya estén jugando, verlas en la tele o te las encuentras dos o tres años después y dices, bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Ayer nos visitó Gabriela Herrera, que es portera actualmente de León, ahí precisamente en la Homeless World Cup y pues muy feliz de saludar a las nuevas seleccionadas. En estos días, el combinado tricolor disputa la edición 2018 de la Homeless World Cup en la esplanada del Zócalo de la Ciudad de México y el timonel espera que casos como el de Gabriela Herrera se den al por mayor, aunque la principal meta del certamen es crear gente de cambio más allá de lo deportivo. Queda como demostrado de alguna manera que hay jugadoras muy buenas y que salen del barrio de estructuras muy bajas socioeconómicas y pues ahora ahí está, ¿no? Esta oportunidad de la Liga MX, eso ha abierto esta posibilidad. En el que ya estén en la selección nacional, pues implica que hayan superado ya muchas etapas muy complicadas en su vida. Entonces, eso es lo principal que buscamos y se logra, se logra el objetivo. Después de esta preparación tan complicada que hemos, que han tenido, que han pasado, ya no regresan a estos aspectos difíciles, ya el chip se les cambió y regresan a sus comunidades como agentes de cambio. Al participar de la convivencia realizada en la Casa de la Embajada Británica en México, el estratega destacó que una vez en la selección nacional pueden observarse a chicas comprometidas dedicadas a trabajar con alegría y voluntad. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.